Informe del Instituto Anatómico Forense de Victoria Gasteiz. Médico forense Mercedes Sines Lafuente. Informa que con fecha del 22 de agosto del 93 se ha practicado en las dependencias de este Instituto Anatómico Forense la autopsia del cadáver identificado como Juan Calvo Azabal. Informe de la autopsia. Hematoma que ocupa la práctica totalidad de un tercio distal medio de la cara anterior de la pierna derecha. Escoliaciones en cara anterior de ambas rodillas. Amplios hematomas en ambos testículos. En reborde costal de la hemitoras derecho en la cara anterior tiene una contusión de unos 15 centímetros de longitud por 2,5 centímetros de anchura. A nivel de la novena décima costilla tiene una contusión de unos 17 centímetros de longitud por 2 centímetros de anchura. Múltiples erosiones lineales en la cara anterior de ambos hemitoras. En el parénquima pulmonar se observa edema alveolar masivo, difuso y con focos de hemorragia. Y ahora pasamos al plano posterior. En el tercio proximal de la pierna derecha, contusión. En el tercio distal del muslo derecho, otra contusión. En el tercio medio del muslo derecho, contusión. Las contusiones alargadas que presenta, que están producidas por un objeto alargado de bordes romos tipo porra. En ambos glúteos, erosiones de tipo de las producidas por presión o por apoyo sobre una superficie regular. La práctica totalidad de la región dorsal está ocupada por escoriaciones del tipo de las producidas por arrastre. Con piedrecitas incrustadas, entre las que se hayan insertas contusiones múltiples. A nivel de la muñeca izquierda, surcos blandos de color pálido. En la cabeza y cara. Herida contusa de unos 2,5 centímetros en región occipital. En la cabeza. Amplio hematoma que afecta regiones frontales, temporales, paritales y occipitales de la parte izquierda. Conclusiones. Que se trata de una muerte violenta. Que la causa de la misma se debe a un edema agudo de pulmón. Causa fundamental de la muerte. Que el mecanismo de producción de dicha muerte es por exposición al aerosol de defensa GAD-CS. Que el mecanismo de producción de la muerte. 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 Gracias.